Bye, Mayam, a trabajar. Vamos a darle. Minel Conde revela su nueva imagen, cirugías extremas o necesidad. Lo que pasa es que ya les dije que cuando uno va y te hace un tratamiento, lo que sea, ya dicen, ¿es cirugía? Bueno, sí, pues. Si quieren decirlo así, si él los hace felices, sí, mi amor. 87 cirugías, está bien. Minel Conde impacta con su nuevo rostro, la verdad tras sus cirugías en Turquía. En Turquía están los mejores cirujanos plásticos del mundo. Ella habría viajado. Ojalá tenga el tiempo de hacer un arreglito para principios del año, porque no he tenido tiempo ni de dormir. No creerás la sorprendente metamorfosis de Minel Conde y cómo quedó la irreconocible transformación de esta actriz. Donde muchos se preguntan, cirugías o dismorfia corporal. A lo largo de los años, la actriz ha sido objeto de múltiples rumores y comentarios acerca de su apariencia, debido a las múltiples cirugías estéticas a las que se ha sometido. Sin embargo, en esta ocasión, el impacto de su más reciente intervención quirúrgica ha dejado a todos hablando. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo con Minel Conde? ¿Hasta qué punto han llegado sus cirugías? En los últimos meses, Minel Conde decidió viajar a Estambul, Turquía, con el propósito de someterse a una cirugía para retirar biopolímeros que tenía en su rostro. Esta decisión, según diversos reportes, fue tomada debido a inconvenientes de salud y complicaciones estéticas derivadas de estos materiales, que han sido un tema recurrente en las discusiones sobre seguridad y ética en la cirugía estética. Tras su retorno a México y la publicación de nuevas fotografías en su cuenta de Instagram, la actriz y cantante ha generado una oleada de reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Su rostro luce ahora completamente diferente, lo que ha llevado a especulaciones sobre si se realizó más procedimientos estéticos durante su estancia en Turquía. Algunos expertos sugieren que además del retiro de biopolímeros, Ninel Conde podría haberse sometido a un estiramiento facial completo y otros retoques adicionales, lo que explicaría su cambio radical. El programa de espectáculos, Chisme no Like, fue uno de los primeros en comentar sobre la nueva apariencia de Ninel. Los conductores del programa, Elisa Beristain y Javier Seriani, mencionaron que la cantante no solo se retiró los biopolímeros, sino que también se habría colocado implantes en los labios, transformando significativamente su expresión facial. Además, Beristain comparó fotografías de Ninel en su juventud con imágenes actuales, subrayando el impacto de las cirugías en su apariencia y sugiriendo que podría estar lidiando con dismorfia corporal, un trastorno psicológico en el que la persona tiene una percepción distorsionada de su cuerpo. Ninel Conde, quien ha sido una figura pública desde hace décadas, se ha sometido a múltiples cirugías a lo largo de su carrera, lo que la ha llevado a una transformación notable. Sin embargo, el constante cambio de su apariencia también plantea preguntas sobre la presión que experimentan las celebridades para mantener una imagen juvenil y perfecta, y cómo esto puede llevar a decisiones extremas. La posibilidad de que Ninel esté experimentando dismorfia corporal es preocupante, y debe ser considerada con seriedad. Este trastorno, que afecta a muchas personas, no solo en el mundo del espectáculo, puede llevar a una búsqueda interminable de la perfección a través de cirugías, lo que resulta en una dependencia insalubre y un círculo de insatisfacción con el propio cuerpo. ¿Es este el resultado final, o solo el comienzo de más cirugías? Es importante preguntarse si Ninel Conde ha alcanzado el resultado que deseaba, o si continuará sometiéndose a más procedimientos. Su rostro, que ya ha sufrido múltiples transformaciones, podría estar en cerca de tener cambios adicionales, que podrían alejarla aún más de su apariencia natural. ¿Es de qué vive Ninel Conde? No trabaja en televisoras, no tiene programa propio, hace presentaciones pobres y cobra pobres, pero ¿por qué tiene tanto dinero? Aseguran que es investigada por presunto lavado de dinero, esto lo informó este domingo el diario Reforma. ¿Cómo me siento? Bueno, pues muchos sentimientos encontrados. Decirte que me siento muy bien sería mentirte. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de qué vive Ninel? Si se da el lujo de despreciar, yo no creo que una marisquería le pague 14 mil dólares por presentación. Sergio Gómez, quien es representante de Ninel, aseguró a ese diario que los bienes son legítimos y que son producto de su trabajo. Yo creo que Dios ha sido mi ancla y en Él me refugio siempre que hay momentos complejos. Ninel Conde está siendo investigada por presunto blanqueo de dinero, según afirmaciones de Anabel Hernández, quien asegura poseer pruebas al respecto. La cantante no ha logrado mantener un perfil discreto en medio de las acusaciones relacionadas con grandes sumas de dinero. Esta situación podría llevar a Ninel Conde a enfrentar consecuencias legales graves, lo cual representa un panorama desfavorable para ella. Parece que nuevamente se encuentra en medio de una situación controvertida, y a continuación te detallaré todos los pormenores de este asunto. Ninel Conde está en el centro del ojo del huracán, tras señalar a Anabel Hernández que sigue bajo investigación por blanqueo de capitales. La autora, en su obra, expuso la supuesta conexión que la artista aún sostiene con líderes delictivos. Además, recientemente, aseguró tener evidencia de que la Fiscalía inició un proceso legal en contra de Ninel Conde, ya que afirma que todo lo expresado en su libro es verídico y cuenta con testigos. Es importante señalar que la cantante también presentó una denuncia contra la autora luego de dichas declaraciones. Ahora, me gustaría que ustedes respondieran a la siguiente pregunta, ¿cuál es la actividad de Ninel Conde?, ¿cuál es su fuente de ingresos?, y ¿cómo logra acumular una gran cantidad de dinero? Estos aspectos han generado mucha controversia en relación a su estilo de vida, y aparentemente, esto podría acarrearle consecuencias. Esta no es la primera vez que se aborda este tema, y quiero aclararles que ya se había mencionado anteriormente para evitar malentendidos. Quisiera informarles que una vez más se está reabriendo el caso de Ninel Conde, ya que aparentemente la Fiscalía tiene la intención de iniciar una investigación exhaustiva sobre el expediente en su contra. Esto se debe a que ha generado numerosas sospechas. Es importante destacar que Anabel Hernández ha publicado un libro, que aborda exhaustivamente diversos aspectos relacionados con mujeres del ámbito del espectáculo, que han estado vinculadas con la delincuencia organizada. Quiere decir que abarca a numerosas personalidades, y entre las figuras destacadas se encuentra Ninel Conde, quien ha sido objeto de especial atención por su presunta conexión con estos temas. En el año 2017, se inició una pesquisa oficial dirigida a Ninel Conde bajo la sospecha de participación en actividades de blanqueo de dinero. Este hecho no solo guarda estrecha relación con las acusaciones previas, sino que también parece validar diversas teorías que circulan en torno a la figura de Ninel. Como mencioné anteriormente, surgen interrogantes sobre cómo Ninel ha manejado el aspecto de sus vastas fortunas, evidenciando la falta de habilidad para mantener un perfil discreto en este asunto. Hace unos meses, surgió una noticia acerca del rechazo de Ninel Conde a participar en un evento musical por una considerable suma de dinero, aproximadamente 14 mil dólares. Curiosamente, posteriormente se le observó desempeñando labores en espacios más modestos, como una marisquería. Aunque no es censurable, la elección de lugares más reducidos suscitó interrogantes sobre la remuneración.